Lupillo Rivera cumplió 49 años de edad y su novia Giselle Quiso felicitarlo por todas las redes sociales Pero fue el mensaje que le escribió en su cuenta de Instagram Lo que levantó las sospechas de que esta pareja se casó en secreto ¿Acaso esto pasó y nosotros ni en cuenta? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles No te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! 49 añotes de Lupillo Rivera ¡Muchísimas felicidades al cantante! El toro del corrido no quiso dejar pasar este cumpleaños sin agradecerle principalmente a Dios Por un año más de vida Agradeciéndole por supuesto a su familia por todo el amor y el apoyo Además de al público que siempre han estado con él Su novia Giselle Soto publicó algunas fotografías donde aparecen juntos para poder felicitarlo Pero más que nada nos sorprendieron las palabras que le dedicó Esta joven de 25 años lo llamó esposo Lo cual en su caso no es tanto como un apodo Sino más bien podría ser la confirmación de que ellos ya llegaron al altar El comentario de Giselle dice lo siguiente Feliz cumpleaños a este increíble hombre Lupillo Rivera Quiero que sepas que eres una luz tan especial en este mundo y que inspiras a muchos Con tu arduo trabajo y dulce corazón La forma en que traes tanta alegría, amor y risa a todo y a todos Es verdaderamente tu regalo especial Estoy muy, muy orgullosa de ser tu esposa Te amo amore, lo mejor está por venir Como ya lo habrás notado, este comentario generó demasiadas reacciones Todo el mundo empezamos a preguntar ¿Acaso ya se casaron? ¿Cuándo pasó esto? Tanto Giselle como Lupillo no mencionaron nada al respecto Pero el simple hecho de que ella haya dicho que ya es su esposa Pues es que significa algo, ¿no? Recordemos que fue en diciembre del 2020 Que el propio Lupillo Rivera confirmó que ellos sí estaban comprometidos Pero el cantante había asegurado que no tenía ni fecha ni planes Debido al aislamiento y a toda la situación que estamos viviendo Durante una entrevista con el presentador Alan Thatcher en el programa Despierta América, Lupillo Rivera aseguró Ahora sí que ustedes se dieron cuenta de esta fotografía Así que estamos bien contentos En esa imagen la primer cosa que nos llamó la atención fue el anillo que trae Giselle En primera por supuesto que es un tremendo pedazo de joyería Pero es bastante obvio que es un anillo de compromiso Otra de las cosas que también da pie a esta especulación Es que el 25 de diciembre Lupillo publicó una imagen con la joven En donde podemos ver otra vez ese anillo Como descripción Lupillo había asegurado que el tiempo No es una medida de calidad, enamoramiento o amor Haciendo referencia a que la relación con Giselle Lleva relativamente poco tiempo Pero aún así eso no impedía Que él sintiera tanto amor que ya se quería comprometer con ella Y más aún casarse Rosy Rivera comentó esa publicación asegurando Felicidades hermosa, estoy muy emocionada Entonces, ¿esa emoción es por su compromiso? No es como que sientas emoción por cada fotografía que sube algún famoso o famosa O que digas, híjole, estoy tan feliz y emocionado Que mi tía Chencha subió una fotografía a su Instagram Le voy a escribir eso Por si esto no fuera suficiente, el 14 de enero atravesa su cuenta de YouTube La pareja anunció que estaban por casarse Y Giselle aseguró que ella traía todos los planes encima Obviamente todos los medios de comunicación le han estado preguntando Insistentemente a Lupillo Rivera que diga sí o no Así de fácil, así de sencillo Si te casaste, no te casaste, punto Pero ya conocemos a Lupillo Rivera y él siempre le da vueltas al asunto En una reciente entrevista él aseguró Somos muy felices y la quiero ver feliz a ella Si eso la va a hacer sentirse la mujer más feliz del mundo Entonces me voy a tener que casar con ella Como hombre quiero tenerla siempre sonriendo Que estés siempre feliz, ¿por qué no? Dios ya me la mandó perfecta Y mientras Lupillo Rivera no nos confirme nada Ahora yo quiero saber tu opinión Este fue el muro de la fama Dime aquí abajito en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ellos ya se casaron? ¿O simplemente le están ahí medio tanteando? ¿Crees que en algún momento ellos nos compartan fotografías de su enlace? ¿O se lo mantendrán completamente en secreto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Para que sigas checando nuestro contenido Ahora yo te recomiendo que veas este siguiente video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye